Nuestra marcha hacia la patria de los rebeldes fue brutal. El avance se vio ralentizado por una batalla sangrienta tras otra contra aquellas tribus llenas de rencor. Roma trajo la paz, la riqueza del comercio y la prosperidad a estas islas. Pero una rebelión terminó con esa paz. Ahora, al fin, nos acercábamos al lugar donde había nacido la rebelión. La tierra del rey Osvaldo y su feroz hija. Los exploradores dicen que se acerca de prisa una gran hueste bárbara. Si logran reunirse con este ejército, no habrá oportunidad. York caerá. Por los dioses. Esos bárbaros nos superan por veinte a uno. En una lucha justa sufriríamos graves bajas. ¿No va a atacar? Su líder, el rey Osvaldo, y su hija Boudica están entre ellos. Si los capturamos, los jefes tribales tendrán que aceptar la paz para recuperarnos. Entonces Osvaldo tendrá que doblar la rodilla y hacer un juramento ante Roma. Estos espiritones son honorables a su modo. No tienen honor. Son alimañas contra el poder de Roma. Merecen sufrir nuestra venganza. Nuestra venganza. Hora tuya. Señor... ¡Basta! Acabaremos con esto, a mi modo, y no arriesgaremos las vidas de hombres buenos innecesariamente. ¿Entendido, centurión? Entiendo, comandante. Muy bien. Un pequeño destacamento se infiltrará en su campamento y capturará a Osvaldo y Boudica. Yo dirigiré la fuerza e interceptaré sus refuerzos. ¿Cuáles son mis órdenes, señor? Te prometí, Sandredo. Tú capturarás a Osvaldo y Boudica. Antes de llegar con seguridad, deberás encargarte de los arqueros apostados en el acuerdo. Así que empezarás solo. Bueno, es entendido, señor. Tengo que llegar a... Es un honor. Otro lado que te lo daréis. Ya siendo centurión, Marius. Y vamos... A por Osvaldo. Bueno, el agua... Está guapa. Está decente. Vamos a ver... Centurión y me mandaron a una misión así en solitario. Esto no. Muy razonable, pero bueno. ¿Qué vas a ir, Marius? ¿No puedes? Oye, un escudo. Ya habéis oído lo que dijo Boudica. Exploramos. Tendremos trampas. Estamos alerta. Hay informes de actividad romana por toda la región. Han perdido a su general y harán cuanto sea necesario para recuperarlo. Si oís a la honor ha de morir. Un pequeño romano solo. Toda romana. Hay informes de actividad romana. ¡Aquí está bien! Debe de haber bárbaros en toda la región. Es muy peligroso cruzar por aquí. ¿Dónde viene el bosque? ¿Qué es este dibujo que quiere decir? A ver... Puto bárbaro. Todavía hay cadáveres que tiene esto. Debe de ser lo que queda de la guarda. Ahí tienen trampas también. Joder, completito todo. ¡Eliminadlo! No, no lo vamos a pegar. Corto y sale. No, no lo vamos a pegar. ¡Venidia! 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 Se ha tirado el chillo. ¡Hemos dejado rematarlo! Creo que se puede entrar. en el campo te mandan a los bosques por qué no en todo por qué Ahora la puta pierna el marido. Ojo con las trampas, voy a evitar los caminos. ¡Estáte quieto! ¡A la petería! ¡A la petería! ¡Rindete, Dr. Morgas! ¡Esperta que hay más! No se irá camino. Pero que no para esta gente, ¿eh? ¡Muy bien! ¡Muy bien! No hay más. voy a ir a la trampa por el bosque no vendrá un contingente volveré al acueducto para ayudar a la ropa ¿dónde se esconde un sitio? ¡Olé! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! ¡Hah, ah! ¡Uaaack! ¡Oh, que fuerte es eso una que letra con alguna koey! ¡A las bestias! ¡eeeeeeh! ¡Trenad! ¡Almadura! ¡Trenad!